Ay papo amor mío, perdóname, yo sé que me porté mal contigo, no me dejes Ay, 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 oye mi amor pero escucha mi canción Mi mujer se vive amenazando, que alguna vez toda aquí se va a largar Y entras tanto vivo trabajando, pa' conseguirle lo que ella necesita Ay, yo no sé cuál es el requisito, para ser un marido perfecto Oigan compadre, si yo la quiero a ella, ay, pero compadre ya me estoy cansando Todos los días la misma cantaleta, y cuando llegue la mandaré al carajo Pa' demostrarle que un hombre se respeta, ay se respeta, ay se respeta Ay, 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 compadre, viste, vamos pa' encima, viste a ser bonito Oye monita, córrela suave monita, yo soy la poeta ¿Quién es? Yo mi amor, papo man, quiero que te vayas de mi liga Ay no Lárgate enseguida, muchacha increíble Llévate mi beso, por si lo necesita Déjame un recuerdo, por si sobrevivo Devuélveme los besos, que viviste conmigo Búscate un señor, que te trate mejor Que nunca haya contigo, lo que hiciste conmigo Búscale remedio, a tu propia enfermedad Y no vuelvas conmigo Y no vuelvas conmigo El que no miente, el míster míster La bonita retrechera, la bonita retrechera La bonita retrechera, la bonita retrechera Lárgate enseguida, muchacha atrevida Llévate mi beso, por si sobrevivo Búscale remedio a tu propia enfermera La bonita retrechera, la bonita retrechera La bonita retrechera, la bonita retrechera Oye, vamos, faltan pa'l arroz, faltan pa'l café Que te trate mejor La bonita retrechera, la bonita retrechera Vamos, damos todas las manitas, arriba, arriba La bonita retrechera, la bonita retrechera Oye, que te pa'l arroz, que te trate bien Búscale un fai, que camisa bacana, bajo Que te trate mejor La bonita retrechera, la bonita retrechera La bonita retrechera, la bonita retrechera Lárganme enseguida, muchacha engreguida La bonita retrechera, la bonita retrechera, la bonita retrechera